Y bienvenidos al Top de los Otros Famosos, que además de variedad y contenido tiene los eventos que marcan la pauta a nivel nacional. Uno de ellos, el Cali Expo Show. Estuvimos allí en una gran pasarela de moda, salud y belleza que termina hoy en la capital del Valle del Cauca. El Top de los Otros Famosos estuvo en primera fila para traerles los detalles. Más de 175 mil visitantes y transacciones comerciales por más de 70 mil millones. En su casa, el diseñador vallecaucano Andrés Otalora inauguró la pasarela de 32 metros con su colección Resplandor en las Dunas. Una colección inspirada en el desierto del Sahara, en las divas de los años 30 y 40, entonces glamour, sofisticación. Pink Philosophy de Adriana Arboleda y la diseñadora Joana Ortiz con su colección Nómada fueron el preámbulo a la pasarela internacional. En el mundo de la moda no hay nada correcto donde todas las propuestas se pueden aceptar y que es dependiendo del público que lo acepte o no lo acepte. Jean Paul Gaultier fue el invitado internacional. El niño rebelde de la moda mostró por primera vez en Latinoamérica su creatividad sin límites. Con sus tradicionales corset, estructuras inspiradas en los miliñaques del siglo XV, sus características rayas marineras, el chic parisino y la falda para hombre que lo han hecho célebre. Gaultier ha sido el diseñador de Madonna y esta fue su creación para el MD&A Tour. Y por Colombia, Hernán Sahar, Judy Hasbúm y Tous, con su aguja de oro y su estilo también quedaron en la memoria. Todo tiene que ir de acuerdo a la actitud de la modelo, como caminar, como mostrar la ropa, la fluidez de las telas. Entonces yo creo que eso es lo que hace el espectáculo bonito. Y en los corazones de quienes disfrutaron de la duodécima versión del Cali Expo Show que finaliza hoy. El otro evento es Arbo, la vitrina de arte más grande de Colombia y una de las más destacadas de América Latina que abrió sus puertas este fin de semana en Bogotá. Corferias abrió sus puertas para la octava versión de Arbo, la feria de arte más importante de Colombia en la que participan más de 14 países con distintas y novedosas muestras de artes plásticas. Esta es nuestra actuada versión y cada año ha sido cada vez más exitosa, viene gente de todas partes. Un espacio para las galerías, los galeristas, los artistas y los amantes del arte. Es la oportunidad de visibilizar proyectos que están en este momento emergiendo. Hemos visto que a través de los años se hace más importante, no solo para las galerías nacionales, sino a nivel internacional. Ha sido admirable el progreso que ha tenido la feria en estos ocho años. Un plan que acerca a la cultura. Hay muchas cosas que ver y es estupendo y muy emocionante. Y que se puede disfrutar hasta el 28 de octubre en Corferias. Conéctese al mundo multimedia con las mejores ofertas para el 2013. Rueda de negocios GLP, grupo latino de publicidad. Visítenos el 24, 25 y 26 de octubre de 8 a.m. a 8 p.m. En el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Y en www.ruedadenegociosglp.com Invita a Noticias Uno y Suite. Un video de la actriz Sandra Bullock completamente desnuda es la sensación en la red. La estrella de Hollywood sale literalmente sin una sola prenda de ropa encima. Este es el video que tiene casi colapsadas las redes sociales. Al principio aparece la presentadora americana Chelsea Handler desnuda y en la ducha. Hola Chelsea. ¡Ah! Hola Sandra. Pero repentinamente aparece Sandra Bullock. También sin una sola prenda de ropa. Y en medio de un sketch insultando con humor ácido y negro a la popular presentadora. A quien le dice, entre otras cosas, que deje de creerse la Oprah Blanca. Y que procure no acostarse con sus invitados. Al final se supo que se trataba de un tromo del famoso talk show de la presentadora. Que la Bullock ayudó en la construcción del parlamento. Y que a pesar del efecto que ha causado, ni ella ni la aclamada estrella de Hollywood estuvieron total ni realmente desnudas. La historia famosa del barbero cruel que pasó de los musicales de Broadway al cine con Johnny Depp. Está en Bogotá. El espectáculo tiene una puesta en escena con música en vivo que no se pueden perder. La historia de Sweeney Todd, el cruel barbero de Londres, la inmortalizó Johnny Depp en 2007. Su personaje que en la película asesinaba a sus víctimas y luego hacía pasteles con ellas. Comenzó en un musical que de Broadway llegó a Bogotá. Es el musical de suspenso más famoso de Broadway y pues lo hemos traído aquí una producción excepcional. Son más de 40 artistas en escena con una orquesta en vivo y bailarines de la más alta calidad. Que sumados a la enorme escenografía se encuentran deleitando a todos los espectadores. Cuando estaba pequeño le dijeron que dibujaba muy bonito, pero a él lo que le gustaba era leer el periódico. Ya más grandecito decidió combinar las dos cosas y se convirtió en caricaturista. Hoy su opinión es una de las más respetadas del país y sus dibujos ponen a temblar a unos y a suspirar a otros. Les hablo de Vlado. El creador de Aleida habló con Yesid Vaquero para nuestra entrevista de hoy en el Top de los Otros Famosos. La magia caricaturista, ¿cómo lo adquiere? La caricatura para mí es una herramienta como a veces lo puede ser una nota o puede ser un tuit o puede ser una nota en un blog o una crónica en una publicación. Llega un momento en que usted crea Aleida. Yo quería ser un personaje que no tuviera nada que ver con política, ni con actualidad, ni con violencia, ni con narcotráfico, ni con derechos humanos, ni nada. Sino que fuera algo atemporal y surgió la temática del amor. Todos son suplentes. ¿Existe censura hoy en día en Colombia? Claro, totalmente, porque hay medios que no les dan a los periodistas y a los caricaturistas la libertad para decir lo que opinan. Así lo firmen ellos. Todos sus años de caricaturista ha tenido varios gobiernos para trabajar. ¿Cuál ha sido el más favorable para su trabajo? Todos, en realidad, todos terminan dando trabajo porque los gobiernos siempre, cuando no meten la pata por un lado, la meten por el otro. Personajes fáciles de caricaturizar y difíciles. Hay unos más complicados. Uribe, al comienzo eran un poco complicados. Antes no es tan fácil. Pastrana no era tan fácil, pero lo que le digo, uno ya le va cogiendo el tiro, le va cogiendo el ritmo. ¿Sus caricaturistas favoritos? Favoritos, sin duda, es Osuna, que es un maestro de maestros. Rogelio Naranjo, mexicano y el roto del país, que es fantástico. ¿Hay algo que no haya caricaturizado y quiera hacer? Voy a responder como alguna vez me contestó una pregunta parecida que le hice a Fontana Rosa, y es que lo que no he caricaturizado es porque no lo he querido caricaturizar.